Categoría de Mejor Departamento El ganador es la Gobernación de Rizaralda Por el alto nivel de eficacia y transparencia en el manejo de los recursos el Gobernador Sigifredo Salazar en nombre del Departamento recibió el premio a las regalías bien invertidas otorgado por el Departamento Nacional de Planeación y la Universidad del Rosario Gobernación de Rizaralda, verde y emprendedora Gobernación de Rizaralda